Digo mi nombre con mi voz y canto para el muchacho solo, sin guitarra para el adolescente sin amigo de domingo para este hombre de calor y hambre con su corazón gris como una brasa y para la mujer con un niño que duerme sobre el pecho dormido mordido, quise decir para el anciano puro, sin remedio que ve al hijo marchar con su misma tristeza para la vieja frágil como una rama seca y curvada de arrugas aquí canto Digo mi nombre simple para que todos sepan lo que amo y como una rama seca y que no seca y seca y seca y seca y seca y seca en una rama seca y seca Gracias por ver el video.